¡Suscríbete! Pero esta vez la ganadora es Ornella Ferrara, para todo, Canal 7 Mendoza. Entrega por Aptra, Fabián Pico, invitamos también a la Peque Venga, la Peque Pareto, a entregar este Martín Fierro Federal. Conduce para todo el programa de la tarde de Canal 7 de Mendoza, es un magazine de interés general con entrevistas, segmentos. Y muy buena onda, así tan joven como la ven. Ya no sé cuántos años de televisión lleva, felicitaciones. Tenía que llegar el Martín Fierro Federal. Felicitaciones. Bueno, la quinta era la vencida, ¡dale! Bueno, gracias Aptra, siempre quise decir eso. Gracias a Gerencia, que me permite salir a jugar todas las tardes por la pantalla del 7. Hace 18 años que estoy en Canal 7. Hace 4 que estoy jugando y divirtiéndome con Paratodo. Gracias a mis compañeros, que me permiten ser, jugar, disfrutar. Salir todas las tardes es un placer y se cumple lo del recreo para todos, verdaderamente. Quiero dedicárselo especialmente a mi familia, a mami, papi. Prendieron las velitas y a todos los televidentes que prendieron las velitas. Bueno, uno se va para casa y fundamentalmente a mi compañero, a Fer, que me alentó allá por el 2020, que se podía salir adelante. Y pienso en lo que decían los nenes recién, esto de que los sueños se cumplen. Y quiero especialmente dedicárselo a mis hijos, a Facu y a Pipe. Y ojalá sea un ejemplo para ellos, de que a los sueños se los labura, se los trabaja y no se baja los brazos. Y aunque a veces nos caigamos, nos ponemos de pie y seguimos por más. Gracias, gracias, gracias.